1, 2, 3 Hola, ¿cómo están? Yo soy Valte y hoy vamos a regresar en el futuro Ahora no sale Con el gorrito ¿Qué estábamos diciendo? Que si los hombres... No, que si las mujeres fueran como los hombres y llegaran así Ahí, fíjate ¿Quién era? Hola, chico ¿Qué gran par de bolonchas tienes ahí? No, sí Yo me iba a espantar si me llegaran, no sé Pero nadie me iba a decir eso Porcilla No, serán Kani Kani No, encierto Eres la bestia El personificador Eh, ¿qué misión íbamos? Ah, sí Oh, pendejo ¿Tú te acuerdas cuál era la misión, Montserros? La voy a buscar bien rápido Digo, la misión 2 ¿11 o 2? No, la 12 Miércoles, es que no No la busqué Es que si me tardo mucho No, no habrá No habrá tiempo pa'l Pa'l juego en línea Bueno, ahorita voy a Voy a buscar rápido ¿Qué va? A ver Mierda, aquí no había nada Oh, sí, era Wow Sí, era, la encontré Sí Bien Lote de los entintadores Robots Re Ah, robo Renegados Renegados Es que dice en inglés Robots Robots Regenerated Robots Renegados Y ahora sí Bien Tuve suerte en encontrarla rápida Es con Wow, mira Un shower No ¿Para qué quieres que me vete ahí? ¿Para qué? Para que muera una lente Una lente Una muerte lente Uy, una lente Trae algo Ay, mierda Algo tiene el perro Oh, mira Aquí está No, no No tenía nada En verdad Ajá, nomás tenía Oh, cabrón No, pero sí Creo que sí Pero Ey, ¿pa dónde? Oh, para acá ¿Qué crees? Ahí está Mira Dice Ah, sí Puedes ver De dónde están los enemigos Y las llaves en el mar Ok En el game Ok, ok, ok Dios ¿Sabes quién dice eso? ¿Quién lo dice mucho? Ajá, lo dice Garuta en inglés Digo en japonés ¿Quién los hice pendejines? Ey Oh, en inglés también dice Thank you Aunque en realidad Ni siquiera se oye nada Pero bueno Bueno, sí Y la viste Me metí ahí Thank you No, no, no La hace diferente Thank you ¿Verdad? A ver, ahora sí ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah ¿Con qué de eso se trataba? Ahora sí Sí, pero cómo Oh, espérame Bueno, no es una idea Más bien es como Un camino Oh, sí Wow No, no Arriba de dónde Oh, no No me subí Ay, cabrón ¡Mierda! Put Puebla La mierda Debo aventar una bomba Y me cago Ya sé que va a salir Ay, mierda No va a salir Para Ahí está ¡Chohi! ¡Eje! ¿Ya viste? O tal vez Sí me tengo que meter aquí Dice Dice Bóveda Una llave Deber Ok Lejos Lejos de estar yo Llave aquí Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Dónde quiero acabar? Put Sí, insertar la llave Rápido, rápido Ah, mira, esto no me gusta Lo entiendo Ok ¿Estás un niño o un espuid? ¿Estás un niño o un espuid? Ah, ¿es un niño o un espuid? Hoy miércoles Estos en verdad No son octarianos Son, más bien Son pinches regaderas Pero uno de ellos Dice que tiene Así que Seguimos Ah Sí tienen ojos Sí tienen ojos En verdad Oh, aquí está Oh Sí, sí Y tú tienes lentes ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡Oh, mierda! Sí, viste Me podía pegar a la pared ¿No? ¡Puh! ¡Chohi! Ay, ¿qué crees? Mira Mira De esto pude haber usado Mira, les paso por... Mira, mira como que... Fíjense, le salió de alto azul ¿Azul? Mira, pásale la de esa cosita No, 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 no No, no, no No, si me vas a matar No, es que... Creo que una... Una cosa que me pasó arriba Arriba de la cabeza Ah, ese perro Cuando les pasó la de esa... Es que dice que uno de estos perros Tiene la llave Sí, sí Pásale otro Dale uno Este se lo va a sacar algo Ya ves, una pregunta No, no, no No, se confunden Pero no, no pasa... Ay, mierda ¡Perro! Ay, parece que hoy no va a haber línea Mira, ya me localizo Oh, mira Puta madre No No, ¿ya perdí? No Es la primera vez que pierdo así Y tenía que ser en mi número favorito Como quiera Ya sabemos algunos Datos Unos datos importantes Por ejemplo Sí, desde el principio Lamentablemente Todo por pendejín Es que primero dijo el perro ese Que teníamos Algo así Como una llave No una llave Pero Que uno de ellos Tenía la llave Mira Sí, hay cosas rojas Que Son 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 Sí, ahí Sí Si Paso una Esa ¿Una qué? Entonces Se pone Bueno, no importa ¡Choki! Ahí está Necesitaba eso Sí Sí Si te acuerdas Pues búsquela tú Cabrón No manda un Manda un No manda un No manda un Squi No manda un ¿Viste? Míralo Ahí está ¿O es No, 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 no Es que todavía no llegamos ¿Estás un niño o estás un Squi? Llegué Mucho más rápido Mucho más rápido ¿Verdad? Y ahora sí Rápido Dice Alguno que había no tendrá la llave Búscalo con Con mi game ¿Pero cómo voy a saber? ¿Pero cómo voy a saber? Bergs No, es que no dice aquí Dice que la busquen en el control Pero no sale nada aquí Dice que la busquen en el control ¿A quién te va a saber? ¿A quién te va a saber? Perdón No, 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 no No te va a saber Te va a saber Sí, aquí Aquí No te puedo Si pudiera Si pudiera lo haría Aquí está el perro Pero se estaba escondiendo El maldito El malovito Y ahora sí Para llegar a la casilla Ahí ¿Y dónde está la casa? Digo No Ay, cabrón Ahí está Entonces ya tengo la llavecilla Ahora sí Derechín Bien Ay, cabrón Me andaba muriendo Vista Sí Ya llegamos Mira Órale Oh, como que eso se estaba, ¿eh? A ver, vamos a ver Órale Mira Oh, nomás Era más Este ¿Cómo se llama? Ah No Sí Ah, por mí ¿Qué hubieras caído? Luego te entiradores, robots regenerados O algo así Renegados ¿Qué dices? Si hubiera caído, ¿dónde? Ahí Y que la regadera La regadera Ah, mira La regadera La regadera Ya Ahora sí Si te cuesta superar una misión No pasa nada Si quieres dejarla Para más tarde No, yo no quiero dejar nada Para más tarde No, entonces ya acabamos La misión número 12 Ahora vamos a ver Vuestras mejoras A ver Dice Ah, sí, este Ajá Eso es lo que estábamos esperando Bien Ahora sí que Incrementa la cadencia Ahí está Todo lo tenemos a nivel 2 Oh Siéntese las zorros Ajá No, no sé Pero creo Ajá Entonces Ya acabamos, amigos Aquí la dejamos con el viejete Este Pervertido Mira Ajá Entonces Nos vemos para el próximo, amigos Espero que les haya gustado este Suscríbanse Los que son nuevos Darle like al video Para demostrar el apoyo O dislike también Si no les gusta O lo que sea Pero Bueno, nos vemos para el próximo, amigos Bye Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!